Cuarenta pesos Tiene que pagar 30 pesos para comprar un colambre Si, un colambre Gracias eh Gracias eh A ver si tiene ¿Para vender? Siiii Nadia vende Ahí en el charro Se espera están haciendo un poquito de cafecito Los que si pagan se compran ahí en la tienda y venden pan Están haciendo cafecito ¿Van a hacer pan o que? Ya si se le voy a dar la madriga No pero este Echan una coperacha o que para pan o sea Venden galletas en un minuto Están echando una coperacha Creo que vale 17 o 18 ¿Quieres un colambre tu wey? Yo se voy a llevar un colambre No se llevan con los tocayos ¿Esto le prestan los 30 barros si quieres? 30 barros cuestan 30 barros igual la tienda Si yo ¿Vamos paloma? Vamos Conrado Larrea Conrado Larrea pregunte Conrado Larrea Conrado Larrea Conrado Larrea Conrado Larrea Conrado Larrea